La vida Si existes, échame la mano, yo te prometo que también voy a ayudar No exijo, tampoco reclamo, dame el trabajo y curo nunca descansar Con un radio general, con un radio general, hoy paseo por la ciudad, me paseo por Culiacán Siempre conmigo el Romeo, me sigue un fiel compañero, solo por seguridad La mala suerte se fue, la mala suerte se fue, hoy no se está yendo bien, no me falta pa' comer Tengo lo que me he ganado, mi familia y mi trabajo y mi carnal siempre al cien Soy caballo y soy carreta, soy romántico y poeta, en abrevio es el jefe Y siempre seremos la marca de jefe Tengo socios, tengo amigos, pero no mezclo el trabajo con la amistad Y a los mal agradecidos, nos separamos de la gente de verdad Con un radio general, con un radio general, hoy paseo por la ciudad, me paseo por Culiacán Siempre conmigo el Romeo, me sigue un fiel compañero, solo por seguridad La mala suerte se fue, la mala suerte se fue, hoy no se está yendo bien, no me falta pa' comer Tengo lo que me he ganado, mi familia y mi trabajo y mi carnal siempre al cien Soy caballo y soy carreta, soy romántico y poeta, en abrevio es el jefe Soy caballo y soy maravilloso, 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 soy